Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del Canario Gallego, bienvenidos un día más a The Medium. Antes de comenzar, saludar a Dylan y saludar a Betu, son los últimos comentarios que me habéis dejado en el vídeo de Medium del vídeo anterior. Y saludos desde aquí, saludar también a Pablo Araujo que también me da mucho apoyo por si ve este tipo de vídeos. De todas maneras saludaré a más gente en el vídeo de Subsistence, que Subsistence lo veis más gente. Y os saludaré por allí. Dicho esto gente, nos habíamos quedado en la parte donde nos encontramos con tristeza, aquí en el hotel Niwa. Nos habíamos encontrado con tristeza y... ¡Ostras! Ah, vale. Nos habíamos llegado a este hotel y nos habíamos encontrado con una niña aquí, ¿no? Que estaba tocando el timbre, este timbre. Y bueno, hubo una escena aquí y la chica pues cogió y se fue por las escaleras y nosotros no podemos subir por las escaleras, por estas. La podemos correr. Nosotros podemos hacer aquí el... La carga esta. Y la niña pues había ido por estas escaleras arriba y nosotros pues por aquí no podemos seguir. Como podéis ver. Y nada, a ver por dónde tenemos que explorar, ¿no? Cuidadito. Vamos al lío. A ver qué pasa. Aquí vamos con los dos mundos, como podéis ver. Guapísimo. El escenario, los escenarios de abajo están muy chulos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nada de escalofríos, solo escuchar las musiquitas y los ruidos. Pues supongo que tendremos que ir hacia la puerta esta, ¿no? Eh, eh, eh. Esto lo podemos ya ahora activar, ¿eh? Vamos a comprobar. Funciona. Uy, 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 un ascensor. Vamos a comprobar por aquí por si vemos algo raro. La visión de abajo. Mirad, no hay nada más que mil millones de cigarrillos aquí. Vamos a ver aquí dónde vimos a la niña. No tengo nada, ¿eh? Podríamos abrirlo incluso, yo creo. Si tuviésemos con qué. Pues al ascensor, gente. Y chungo, ¿eh? Cuando vamos con esta cámara... Problemas. Uh, ¿a qué planta? La primera. Empezamos por la primera, venga. Ay, Dios mío. Tristeza, ¿veis? Es el nombre de la niña. Bueno, el nombre que se puso. Tristeza. ¿Eh? What the fuck? ¿Qué dices? Ahora podemos ir con la... Amigo. Y ahora podemos ir con esta, tú. What the fuck? Vale, tenemos... Tenemos que buscar la energía esa, ¿os acordáis? Cuidadín. Debo darme prisa. Debo darme prisa. Ostras, mira. Ahora sí podemos ir a la planta de abajo. ¿Y dónde encontramos nosotros ahora para recargar? Amigo, por la... Mira, ahora podemos seguir por aquí, locos. Por la puerta. Qué mal yuyo, ¿eh? Qué mal yuyo, ¿eh? Una foto aquí de niños. Corre, loco, que nos quedamos sin energy. Mira, estamos desapareciendo, ¿veis? Y estamos demasiado tiempo aquí. Ajá, 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 ajá. Corre. Hay que buscar energía. No, nos desvanecemos. Mantén B para volver a tu cuerpo. Y ahora le volvemos a dar, ¿no? Ahí está. Tenemos que ir explorando, locos. Ese camino ya lo hemos tomado. Vamos por aquí. Parece que se puede ir, ¿o no? No. Arriba no podemos. ¿Por aquí? ¿Por este lateral? Tampoco. Ah, mira, si lo tenemos ahí abajo. Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Lo tenemos aquí para recargar nuestro... Nuestro poder. Cuidado, ¿eh? Susto. ¿Se viene susto? Recarga. Vale, Marian. Ahora que, ahora... Ahora volvemos, ¿no? Ahora trae de vuelta... Y enciende ese ascensor, ¿ves? Ahora podemos regresar. Usar esto otra vez. Y recargar aquí. Ahí está, locos. Venga, regresa. Qué movida, locos. Qué guapo esto, ¿eh? ¿Y ahora qué? Yo podría subir. No podemos. ¿Y ahora por dónde vamos nosotros? Tengo un cartelito aquí. Las obras del pintor internacionalmente conocido Richard Tarkovsky. Expuesto por primera vez en el Hotel Niwa. Del 14 de junio del 30 de 1982. Podemos pasar por ahí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Por ahí tampoco? Vamos a tener que seguir subiendo, ¿no? Aquí no hay nada, gente. ¿Podemos ir por aquí? Aquí hay algo, ¿eh? Mirad. Es la planta de abajo. Mira, el punto rojo este es donde estamos. You are here. Tú estás aquí. Tenemos que subir, imagino, ¿verdad? A la segunda planta, locos. La primera planta no hay nada. Está todo obstruido, el camino. Brutal. Me va a caer un susto, gente, en una de estas. Hola. ¿Dónde ha ido ahora? Simulación de carrera. Has recorrido dos kilómetros. Dios. Tú, el hotel es tocho, ¿eh? No, Dios mío, no. No, video no, locos. Quería seguir explorando. Una polilla. Dios. Vuelve, vuelve para atrás. Espérate, vamos a primero explorar por aquí, ¿no? Todo. Se supone que el camino es por ahí. No podemos. Bastante lineal, ¿no? Por lo que parece. Bastante lineal. Solo hay que ir por ahí. Tenemos un camino, así que... Vamos allá. Cuidado con los sustos y las puertas, los cristales y todo. Aquí podríamos ir, mira. ¡Ah, coño! ¿Ves? Joder, que águila soy. ¿Quién hay aquí? Pero aquí no puedo pasar. ¡Qué guapo es todo! ¿Qué pasa? Tenemos un escudo espiritual también. Vale. Se supone que en esta pantalla no nos pasa nada. Todos en la pantalla de los espíritus. Aquí, pues, nada. ¿A qué pantalla miras? Púlsa B para tener una experiencia y colarnos aquí. ¿Hola? ¿Qué hay por aquí? Una llave, locos. Píllala. Llave inusual. Muy bien. ¿Será para abrir la habitación aquella? ¿Se puede ir por aquí ya? No. No. Y ahora si regresamos atrás, podremos abrir esta puerta. ¿Qué pasa? Ahí está, gente, locos. Uy. Miedo me da esto. Uy. Qué miedo, locos. A ver, vamos a mirar por el agujero. Para que te asustes. ¿Preparados? ¿Qué se ve desde aquí? No veo nada. ¿Enfocar en mundo material? Por ahí abajo hay algo. Igual tenemos que tirarnos por ahí para bajar a la primera planta, que no podíamos acceder. ¿Os acordáis? Puede ser. Hay que ir por aquí. Cuidado con los sustos. ¿Hola? Un teléfono aquí. Coge. ¿Y esto cómo era la percepción? Ahí está. ¿Este es Thomas? Vamos, que lo frío me da a mí también, loco. Venga, Gis. Cuidado, eh. Ahí está el agujerito, ¿veis? Supongo que podremos saltar, ¿verdad? Parece el único camino. Pues antes de saltar, podemos mirar por aquí, ¿verdad? Salimos de la casa. Vamos a explorar todo bien, ¿vale? Dios, qué ruido más asqueroso lo de los bichos esos, eh. ¡Ay, Dios mío! Vamos hasta el final del pasillo, a ver si podemos seguir por aquí también. O ver algo. Cuidado, eh. No se puede seguir, ¿vale? Qué asco, parece carne. ¿Eso es piel? No tengo nada. Uy, hay más polillas de esas. Pues nada, vuelta para atrás. Brutal, loco, es esto, eh. De manejar los dos mundos, tío. Se me hace raro, como nunca jugué una especie así de juego similar. Se me hace raro estar controlando... Algún juego así por el estilo había, me parece. Venga. Por el único camino que podemos ir, ¿verdad? Qué guapo, chaval. La sincronización y todo, eh. Va brutal esto. Pues para abajo. Nos queda otra. La primera planta. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Eso digo yo. Hay recuerdos de dolor. De soledad. No tengo nada. No tienes nada, pero la otra compañera sí. La llama es demasiado... La llama es demasiado débil. What the fuck. Vamos a tener que empezar a combinar aquí cosas y todo. ¿Y esto? A ver. Hombre, coño. Qué guapo. Está qué guapada. Mira el Tarkovsky. El pintor. Este es el pintor que iba a venir al hotel, ¿no? Bueno, está, en el hotel. Vale, vale. Y por aquí, una receta antigua. Leer. 14 del 6 del 71. Nombre, Úrsula Anna. Apellido, Rokskoski. Edad 41. Peso 53. Fecha de nacimiento del 24 de 5 de 1930. O sea, tiene casi 41 años. Prescripción médica. Pipofecina y buspirona. Historial. Úrsula Rokoski. Fue diagnosticada con depresión, histeria, insomnio y malnutrición. Tratada con terapia de electroconvulsiva. Rellenar 6 meses. Podemos ir por varios sitios aquí, ¿eh? ¿Será lo mismo ir por allí que por aquí? Tiene pinta, ¿no? Estoy escuchando un eco por aquí. Las pastillas antidepresivas, mira. Brutal, Lop. Estaba enamorada del pintor, ¿verdad? Vamos a leer esta. Querida Úrsula. Seguramente te estés preguntando por qué te escribo una carta. En vez de expresarme cara a cara, el motivo me temo es tristemente sencillo. Escribo esto porque soy un cobarde, porque no soy capaz de mirarte a los ojos y decirte lo que debería decir. Lo que debo decir, porque la mera idea de romper el corazón de alguien tan delicado, tan frágil como tú, es más de lo que puedo soportar. Úrsula, mi queridísima Úrsula, estos últimos meses me han llenado de alegría saber que estás ahí para mí, sentir cómo florecía nuestra amistad. Ey, ey, ey. ¿Dónde está? Flore, lo que debería... Eh, ¿dónde nos hemos quedado, locos? Dios, qué rápido baja esto. Úrsula, estos últimos meses te da amistad. Pero por desgracia, eso es todo lo que puede ser amistad. Cercana, pura, sincera, pero nada más. Por favor, intenta entender que estar tan unido y tan expuesto a alguien nunca ha sido fácil para mí. La vida y las dificultades que he tenido que afrontar me cambiaron, me dañaron de forma que no puedes comprender. Te mereces a alguien que te abrace, que comparta contigo las alegrías y tristezas de la vida, como desearía poder ser esa persona. Pero no lo soy. No tengo palabras para expresar cuánto lo lamento, ya que sé en el fondo de mi corazón que esto marca el fin de nuestra amistad. Por favor, perdóname, tu amigo, por siempre, el Rarkonsky este, supongo, el pintor, ¿no? O Gigi's. No podemos correr aquí, ¿eh? Otra vez, loco. Voy a necesitar más energía. Vamos por aquí, entonces, ¿no? Enfermera triste. La niña, ¿eh? Que veía la vida de toda la gente y dibujaba aquí al personal seguro y todo. Pero ahí no podemos seguir. Necesitamos energía para usar el escudo y cruzar. ¿Vale? ¿Y aquí qué podemos echar? Aquí podemos combinar esto con algo, ¿verdad? No podemos, tío. La llama es mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Por aquí, por aquí. Por ahí se puede ir, ¿vale? Y por aquí atrás. Y primero los caminos obvios. Vale, por ahí nada. Brutal, ¿eh, gente? ¡Dios mío! Hay que ir por aquí. Abre. Abre el camino. Si tan solo tuviese algo afilado. Y no tenemos nada afilado. ¿No tenemos nada? What the fuck. Pero puedo seguir. Pero ella sí puede. Uy, 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 uy. Qué pasada, locos. Brutal, ¿eh? Me encanta este sistema, tío. Está guapo. Para este tipo de juegos es así, ¿no? Está muy chulo. Aquí tenemos otro eco de estos, ¿vale? Mirando la maceta esta. ¿No? Eh, ¿cómo era esto? Para recrear esto. Ay, Dios mío. Podemos recrear algo. Cuidado que nos desaparecemos, ¿eh? What? Mira, 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 loco. ¡Uy! ¡Dios! Qué sustaco, locos. ¿Qué ha pasado? Qué susto me ha metido, tú. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué tal tapón? Algo afilado, ¿verdad? Una cuchilla. Se ha suicidado. Se ha cortado las venas. Aquí en la... Bruta, estamos desapareciendo. Cuidado, ¿eh? Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo más. Si desaparecemos no pasa nada, ¿no? Regresaremos atrás y ya. Vaya flip, locos. Cuidado. ¿Puedes abrir por aquí? No. Vamos a regresar. Anda. Y a volver a darle. Ahora podemos hacer esto. La cuchilla, loco. Uh, tienes que darle tú y todo para cortar. Uh, qué guapo, chaval. Ah, vale. Con la otra visión tenemos que hacerlo de... Y ya está. No hay nada más. Menudo sustaco, tú. Ahora entramos con esta. Y miramos el florero este de aquí. Hostias, chaval. Qué pasada, tío. La planta, ¿ves? Venimos aquí. Ya, pero... Enfoque espiritual. Pero aquí teníamos un... Esto, esto. Como... Ah, aquí. Míralo. Ahí están. ¿Enfermo? Está en silla de ruedas. El pintor. Vamos a mirar el baño ahora, a ver. Con esta cámara. A ver qué se ve ahí. Un baño normal y corriente. Qué miedo, locos. Qué susto me dio. Y ya está. Pues ahora tenemos que coger esta flor. Depositarla en el florero aquel, supongo. Vámonos. Ya tendremos energía para nosotros seguir, ¿verdad? El florero que estaba aquí. No, 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 loco. Cámbiate. Que sí, que sí. No. Es que me lío, locos. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Y ahora... Podemos seguir, ¿verdad? Qué guapo, locos. Quita, bichos. Como polillas a la luz. Brutal, tú. Que me vienen detrás. Vaya movida, peña. Poco hecho. Has atravesado las polillas usando el escudo espiritual, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que se puede hacer sin eso o qué? No podemos correr, ¿eh? Es todo caminar. Si queremos escapar, no podemos. Por ahí podemos ir, ¿no? No. O tú no, por lo menos. No sé, ella. A ver. Esta sí, ¿eh? Tampoco. Brutal esto. ¿Cuándo vendrá el susto de la vez? Que no hay nada. Hay que subir, loco. Si hay algo en la pared, escribe. Dios, no sé qué pantalla atender, ¿eh? Aquí hay algo para apartar esto, ¿no? Se supone. Ahí. Podríamos ir por ahí, pero vamos a investigar aquí primero. ¿Podemos seguir subiendo? Estará el camino, eso es. Cerrado. Con esta sí podríamos ir, ¿eh? Con esta sí, ¿eh? Ojo. Hasta un punto porque están las escaleras rotas, ¿verdad? Yes. Con nada. Con el único camino. Vámonos. Uf. Vamos hacia aquí primero. Allí podemos cortar. Con la cuchilla. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, mira, aquí estuvimos ya, ¿no? Vale, vale, vale. Es un atajo lo que hemos encontrado. Venga, corre, 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 corre. Vamos a abrir esa... Esta pared. Corta, 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 corta. ¡Qué asco, chaval! A cruzar polillas aquí. ¡Ey, que se me acaba, loco! ¡Corre! What the fuck, tú. Se nos ha acabado. Estamos jodidos de vida ahora. Rotar, leer. Recuperando la historia. El fuego cubre el cielo. Las explosiones resuenan en la naturaleza. Las chispas caen sobre las ruinas del fuerte Pulaski. Antaño, una fortaleza impenetrable que presenció algunas de las batallas más interesantes durante el ataque de 1945 contra las fuerzas de Hitler. Esta vez, sin embargo, no eran bombas ni disparos de mortero lo que iluminaba el cielo nocturno, sino la espectacular exhibición de fuegos artificiales que marcaba la gran inauguración del hotel de los trabajadores de Niwa. Al evento acudieron los líderes del partido, incluso el primer secretario, que dijo esto durante la gala. Hagamos que el lugar de la victoria contra las fuerzas del mal se convierta en un lugar de descanso para los trabajadores de la República en tiempos de paz y prosperidad. Liberado en enero de 1945 por el heroico Ejército Rojo, este lugar histórico está siendo renovado en estos momentos y pronto estará abierto al gran público. El hotel de los trabajadores Niwa recibirá a sus primeros huéspedes a finales de junio. Aquí hay una puerta por la que podemos ir. Aquí hay una caja. Muchas cositas por aquí, ¿eh? Leer. Un método peligroso. Has encontrado una nota de un hombre afligido. Casi está completado. El edificio principal quedó mejor de lo que yo esperaba. Ahora es solo cuestión de terminar las partes menos evidentes del hotel. Maldita sea, este sitio es perfecto. Alejado, tranquilo, escondido de miradas entrometidas. Esto sí que es esconderse a plena vista. Costó un poco convencerlos de que nos dejasen quedarnos, pero afortunadamente puede ser muy persuasivo cuando lo necesito. Ah, sí. Por fin lo tengo. Lo llamaré Niwa. Aquí hay otra nota. Facturas viejas, documentos anticuados. Me pregunto por qué los pondría alguien aquí. Facturas no te dejas examinar. ¿O sí? No. Por lo menos con esta vista, no. Pero con esta vista, sí. Ahí está. La niña va a ser la hija del dueño del hotel o algo. Me lo veo venir. ¿Qué hay aquí? Susto. Tomás. Ah, mira, el Tomás. ¿Es el director, el Tomás? Mary Ann. ¿Qué hay aquí? La tristeza. Tenemos que parar de conversar así. Me dije de seguirme. Dejadlo fácil. Sad. Este lugar es enorme. Es fácil de perder. nada. Aplausos. Solo, solo me siga. Ok. Me siga como... tico. Ha, ha 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 ha. Echás gracioso. Este Tomás Rákovich. Oh, es verdad. Escucha, adiós. Dije que recuerdas a alguien que se llamaba Tomás. Es como esta la niña destrozada Los hombres todos los parecen iguales, todos los rincos y todos los huevos Hey, eso no es muy bueno Bueno, si aún está aquí, tengo una infestación para reportar Marianne, me siento... Oh, no creo que deberíamos estar aquí Está bien, Sadness Mira, no hay nadie aquí Sadness? Se ha pirado la niña, se ha cagado Cuando se caga la niña, uy, mal rollo De todas maneras no he podido explorar allí, ¿podemos salir? No, locos, no Yo quería explorar el pasillo Angustia, miedo, anhelo Voy a montar una llave para abrir esto La inauguración del hotel El primer secretario Vale Una linterna Uy, mal rollo Una linterna, tú Y la llave Y pilas, había pilas aquí Quiero las pilas para la linterna Mira la linterna, la llevamos puesta ahora Hay pilas ahí Coge las pilas No te dejes las pilas, loca Y un teléfono Y aquí Un cable ¿Eso es sal? Y una nota aquí Alguien escribió esto hace poco Leer Cosas que hacer A las 3 Levantarse No apagues el despertador A las 3 y cuarto Medicación A las 3 y media Comprobar camino del bosque A las 4 Ir al hotel Organizar los papeles antiguos A las 5 Continuar con la investigación Revelar las fotos Si da tiempo ¿Ya sabemos revelar fotos? A las 7 Comprobar oficina Los libros Y a las 9 Ir a ver a L L ¿Quién es L? A saber Lo saberemos En algún momento Cuidado que andan polillas por aquí Y ya está Ahora tenemos linterna Mírala Ahí la llevamos colgada A la linternica ¡Uli! Vamos a andar por sitios muy oscuros Y de miedo Venga, abre aquí Con la llave Retrocedemos el tiempo Tú Mira, mira, mira Ahí está Qué pasada Qué pasada, tío Qué guapo tú Hay una puerta oculta ahí Al lado del reloj Qué pasada, tío Qué pasada, tío Ya está Qué guapo Chupa energía Y vente acá Aquí hay algo Hay una puerta, loco ¿Dónde está? Tenemos que cambiar de mundo, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Sí que sí Pero aquí teníamos para seguir, ¿no, gente? O sea, esta pared que hay aquí ¿Por qué no podemos seguir? A ver, investigamos aquí con la señorita Vale Tendremos que ir con esta, tía ¿Por aquí, por algún lado? ¿No? No podemos abrir, ¿eh? O sea, hay que seguir por ese camino Pero no se me abre Hay que seguir por el camino del reloj O sea, por aquí a la derecha Pero, ¿por qué no me deja abrir esto? ¿Qué hay que hacer? Prestallido No Ni idea, gente, ¿eh? Habrá que mover ¡Ah, coño! Ya sé Espérate Mirad lo que hay que hacer, ¿eh? Ahí está, locos Ahora salimos Ahí hemos detenido el tiempo ¿Veis? Y ahora entramos con esta paisana Pero mira, podemos hablar Ostras, que podríamos ver conversaciones En los puntos en los que él va apareciendo Aquí hay algo, ¿eh? Vale Ahí va, locos ¿What? ¿Esta? Veamos si funciona ¿El qué? Ahora podemos nosotros Pasar con la otra también Tienes un tiempo, ¿eh? Para andar en 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 modo espectral ¿Veis que vamos desapareciendo? Está todo guapo, ¿eh? Ahora venimos aquí ¿No? Y así, con esta visión ¡Ah, coño! Claro Aparecía mi locos Ahí está Loquetes Ok, vamos a traer al resto de misera Hasta aquí Ahí estamos, ¿no? ¿Por qué no podemos pasar, locos? Vamos a traer al resto de misera Hasta aquí ¿No podemos ir por ahí? ¿Por qué motivo? What the fuck Tenemos que abrir la puerta otra vez ¿No? Para poder pasar, ¿o qué? Ok Ahí está A ver, gente Dios ¡Uy! Pues, gente Hemos encontrado esta sala, ¿vale? Vamos a ir dejando este episodio por aquí A ver qué nos encontramos Tenemos cositas para ver por aquí ¿Vale? Así que, gente Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla con vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido de The Medium Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!